Música Aquí está Kaylin Zúñiga para que la vean por todos lados Yo la vi muy risueña usted ya casi a lo último Mucho gusto, buenos días Mucho gusto Kaylin, buenos días Muy bien, como viste este torneo de copa que hoy termina No, sabíamos que iba a ser un torneo difícil Nos sopamos con un Liga Deportiva La Julense que tiene buen ritmo Al igual que el campeón nacional de un equipo como Cubujuki Y no, gracias a Dios pudimos sacar todas las series Terminamos un campeonato mal Un campeonato que realmente no esperaban que Coronado quedara campeón de este torneo Pero bueno, gracias a Dios se sacó y ahora tenemos que luchar por más Porque tienen cosas más emotivas para el equipo en sí Sí, porque usted, si no estoy equivocado y no me falle la memoria Usted hizo el cuarto gol el sábado anterior Hoy vi al equipo como Coronado como más conservador Sosteniendo un marcador de 4 por 1 Sí, señores, sabíamos que no, en un equipo tenía que estar presionado Veníamos a nuestra idea de juego, lo hablamos en el camerino Es como, sabíamos que este juego iba a ser 0 a 0 Aunque tuviéramos ya 3 goles a favor, sabíamos que este era 0 a 0 No nos podíamos confiar, entonces teníamos que llegar por más Pero con tranquilidad Así es, bueno, la mejor de la suerte A ver qué pasa para el año entrante, ¿verdad? Muchas gracias Bueno, vamos a ver si volvemos a San Isidro Muchas gracias, lindo día Bueno, gracias, Keilin Zúñiga Oye, sí, sí, no hay problema, nos podemos mover de todos lados Gracias